Bueno, como ya hay quórum y es hora, entonces empezamos. Entonces, habíamos quedado en que estoy comentando el programa general que había presentado y que supongo que aparte de que ustedes lo tienen, yo ya había leído, ¿no? Entonces me había quedado en la página 3, ¿no? Exactamente. Entonces, voy a empezar por el tercer pago. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿El primero o el tercero? Bueno, sí expliqué un poquito lo de Vega, porque ahí expliqué lo que significan las cuatro reacciones del capital, ¿no? Este, formalmente, digamos, de modo cuantitativo, pero eso poco a poco lo vamos a ir amplificando más, desarrollando más, exponiendo más, todo eso, ¿no? Este, a Dussel es quien le llama explícitamente las cuatro reacciones del capital, Dussel. La restante gente que está trabajando en Vega no le llaman así, o algunos no le llaman así, ¿no? O sea, no es algo oficial, sino que esto es producto del trabajo que Marx hizo sobre eso. Perdón, es producto del trabajo que Dussel hizo sobre Marx, ¿está bien? Y, este, en la pequeña revisión que yo he hecho, he visto que funciona. Pues por eso yo he tomado, más o menos, al pie de la letra, esta periodización que hace Dussel de la obra de Marx. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya expuse eso, y ahora continúo con el cuarto paso. Nuestra intención en este seminario no es exponer descriptivamente al Marx que Dussel produjo, ¿no? Que sea, digamos, una exposición en sentido estricto teórica, por decirlo. Entonces, vamos al libro y Dussel dice esto, ha dicho esto, y es lo que quiere decir, por decir, no, no es esa, nuestra perspectiva no es teórica en ese sentido, o solamente teórica, sino desarrollar del mejor modo el apretadísimo argumento que expuso cuando redactó y publicó sus cuatro volúmenes, porque el Marx de Dussel no se quedó en el 94, sino que siguió y ahora volvió renovado con las nueve dieciséis tesis de economía política. Entonces, como había dicho, como había dicho Dussel trabaja sistemáticamente en Marx, la segunda sección, ya saben lo que es la segunda sección, hay las cuatro secciones del MEGA, ¿no es cierto?, la que vamos a trabajar en la segunda sección, son los materiales dedicados que Marx y Engels, fundamentalmente Marx, escribieron para el capital, digamos, es la obra mayor. La sección una es la obra menor, la sección tres es la correspondencia, y la sección cuatro son todos los cuadernos de notas, apuntes, etc., y ahí lo tienen. Bueno, ya saben el mapita de qué trata el MEGA, el plan completo del proyecto del MEGA, ojo, mucha gente no lo sabe, ya saben, porque ya tienen por dónde orientar. Entonces, del trabajo que Dussel hizo sobre la segunda sección del MEGA, que es todo lo que Marx y Engels han escrito sobre el capital, ¿no? Ese trabajo que Dussel lo hizo en diez años, desde el ochenta hasta el noventa. El noventa salió publicado el tercer tomo, ¿no? Y el noventa y tres salió publicado las metáforas teológicas de Marx, ¿no? Pero durante los diez años Dussel estuvo juntando material, juntando material, juntando material, juntando material. De tal modo que prácticamente él dice, yo compilé todo eso y lo publiqué en un librito aparte como las metáforas teológicas de Marx. Pero ya no estaba trabajando en seminario, sino que fue lo que él fue acumulando, 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 y así lo hizo el librito. Entonces, desde el noventa hasta el dos mil cinco, son veinticinco años. ¿No? Ese Marx no se ha quedado ahí, sino que se ha seguido desarrollando, es lo que quiero decir. ¿No? No solamente por el propio Dussel, sino también por este servidor. ¿No? Y hemos visto poco a poco cómo es que algunas reflexiones, que en la década del ochenta, que Dussel hizo sobre Marx, en principio aparecían abstractas. Abstractas hasta acá quiere decir, como que parecía que tenían poco que ver con la realidad. Entonces, desde el dos mil uno en adelante, hemos empezado a ver, no solamente que tenían mucho que ver con la realidad, sino que hemos empezado a ver la función política que pueden tener los conceptos a la hora de querer interpretar de otro modo otro tipo de fenómenos que aparecen en la realidad. Y entonces, eso hizo que ahora sí empezáramos a cosechar todo el Marx que Dussel estuvo produciendo durante la década del ochenta. ¿Sí se entiende? Entonces, no es, señores, vamos a ir al Marx que Dussel produjo en la década del ochenta, desde el ochenta hasta el noventa, ¿no? Entonces, ahora no vamos a actualizar. No, el otro ha ido sufriendo todo este proceso de actualización. Lo hemos ido viendo poco a poco. Entonces, Dussel lo ha formalizado en la dieciséis tesis de economía política, ¿no? Digamos, ha ido cosechando, por decir, en el contexto de los procesos de transformación y de cambio que se han dado en América del Sur desde el noventa y ocho, concretamente, pero más prácticamente desde el dos mil dos, ¿no? Desde que le dan el golpe a Hugo Chávez, ¿no? Y el pueblo lo vuelve a, lo sacan a la cárcel, lo vuelven a poner de nuevo en el pared que le miran flores, ¿no es cierto? Después se da el proceso de Brasil, después el de Bolivia, el de Ecuador, ¿no es cierto? En ese contexto se vio cómo funciona este nuevo Marx, ¿no? Esto es un poco intenta formalizarlo en el dieciséis tesis de economía política. Pero este servidor, ahí lo bastamos también al respecto. ¿No? Y todavía el guión estoy formalizando porque sigo tomándolo como hipótesis. Y es un poco lo que vamos a entablar ahora, ¿no? O sea que no vamos a mostrar a un Marx crucificado, sino desarrollándose, ¿no? Para seguir mostrando cómo ustedes podrían seguir desarrollándose, ¿sí se entiende? ¿No? Porque esto tiene mucha tela que cortar todavía, no sea que lado. ¿No? No es el Marx del siglo XIX, pero tampoco es el Marxismo del siglo XX, sino que hay más tela que cortar. Eso es lo que quiero decir. Por ello, creemos que hay todavía mucho de lo que las nuevas generaciones pueden aprender o recepcionar del Marx de Duce. Es más, creemos que esta nueva recepción todavía está en proceso de apropiación. Es decir, es un poco lo que decía al principio, ¿no? ¿Cuántas recepciones en lengua hispana, digamos, de América Latina, ¿no? Ha habido de el más deducido. ¿No? O sea, todavía no. O sea, en ese sentido, no hay una recepción todavía en negro. Están empezando a ver tesis, todo tipo de cosas, ¿no? Pero, una recepción de gestión todavía no vive, digamos, un poco tarea nuestra. Porque en el escenario político y teórico mundial todavía siguen campeando las ideas marxistas de manual, que tienen poco o nada que ver con la obra de Marx. Entonces, las ideas marxistas de manual. Primero, el materialismo dialéctico, ¿no? Es una forma de manualizar. Después de eso, los manoritos tipo Afanatiev, Likitin, George Politzer, Likitin, ¿no? Incluyéndolo al Kuzer, ¿no? Estas ideas han calado fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. De tal modo que cuando uno se ha formado con este tipo de marxismo y llega a la obra de Dusserl, no tiene nada que ver. Y es cierto, no tiene nada que ver. Porque la obra de Dusserl tiene que ver con Marx, Marx. En cambio, los manuales no tienen, tienen poco que ver con Marx, Marx. ¿Sí se entiende? Por eso se da el incontrolado. Este tipo, cualquier cosa, ¿no? No, no. Ustedes van a ver. Ustedes van a sufrir. Muchos de ustedes, cuando quieran empezar a hablar así sistemáticamente del Marx, de Likitin, les van a bombardear con el marxismo del siglo XX, con el marxismo de Manuel. Está mal, está equivocado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso al principio hay que saber, apropiarse bien del contenido, del concepto y categoría para saber contra argumentar. Y, paradójicamente, los nuevos estudios del capital siguen presuponiendo al máximo del siglo XX. Entonces, en el siglo XXI, después de que se ve las consecuencias del fracaso del modelo neoliberal, y que, en parte, el pensamiento crítico se había quedado a la retaguardia, por decir, o en stand-by, frente al embate del modelo neoliberal de sus ideólogos, diciendo de que, más allá del mercado capitalista, no hay nada. O sea, más quedó en el, ni siquiera en el siglo XX, sino en el siglo XIX, o sea, ya en el sentido de recuperarla, ¿no? Los pensamientos críticos del marxismo como que se quedó de mojando las barras, ¿no? Entonces, de pronto, cuando se ve que las pretensiones teóricas del modelo neoliberal o del capitalismo tardío han fracasado, pues están fracasando, o sea, hay un renacimiento de Marx. Pero, cuando la gente dice que hay que volver a Marx, y dice que hay que volver a Marx, a lo que está volviendo es al marxismo del siglo XX. ¿Sí, entienden? Se no está volviendo a Marx Marx, sino al marxismo del siglo XX. Y con eso, supuestamente, está produciendo una renovación del pensamiento de Marx, pero no se sucede. Y eso, poco a poco, lo vamos a ir viendo, pero primero hay que preparar el terreno. Pero lo peor de todo es que ya se está empezando a ver que con ese marxismo no se está avanzando mucho en el intento de querer ir más allá del capitalismo. Y ahí la necesidad de un Marx acorde a estos tiempos. Entonces, cuando a principios del siglo XXI la gente decide volver a Marx, ¿no? Y con esas ideas y o nociones del marxismo del siglo XX se intenta producir los procesos de transformación y de cambio, los progresistas, ¿no? Diez años después de que empiezan estos procesos, estamos empezando a ver las consecuencias políticas de ese tipo de presencia. Otra vez empezamos a ver momentos de crisis, ¿no? Y ahí empezamos a ver, ¿no? Cómo es que cuando la gente intentó volver a Marx, en realidad volvió al máximo del siglo XX. ¿No? Y estamos empezando a ver estas consecuencias. Por eso la necesidad, ¿no? De volver a Marx, Marx, y no al máximo del siglo XX. ¿No? ¿Sí se entiende, no? Para que se entienda bien el sentido de esta contra de un hombre. En este sentido, estas reflexiones están dirigidas a las nuevas generaciones de jóvenes que tienen una gran necesidad de construir una nueva realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Me ha tocado participar en muchas sesiones de discusión de gente aglutinada en torno de grupos de pensamiento crítico, ¿no? Que digamos que en general están formados en la tradición del máximo del siglo XX. Entonces, cuando se les quiere contraargumentar con este nuevo Marx, aquí se producen cortos circuitos. O sea, no hagan, no embole, no embole. Así es porque siempre decimos a través de los descubrimientos de la neurobiología, cuando uno se apropia de una teoría, no solamente se apropia de un conocimiento, sino que se apropia de una forma de razonar. La forma de razonar quiere decir cuando alguien trabaja un autor o un pensamiento y dice, ahí entiendo, produce una serie de conexiones neuronales, de grupos neuronales, físicamente, como si se enchufara, clic. ¿No? Eso produce, no son meras ideas, es un proceso material que también se da. Se dan cierto tipo de conexiones de este neuronal. De tal modo que cuando, por la actualización neuro, digo, de las ideas que se producen neurocerebralmente, uno escucha, por decir, la palabra valor, inmediatamente va a este tipo de conexiones neuronal. Pero como la palabra valor, aquí tiene otro tipo de contenido, esa conexión neuronal ya no la capta, sino que se remite a lo que antes tenía. Entonces se da el choque de gas, me has equivocado, no es así. Estás distorsionando a más. Pero en realidad está siendo fiel a este tipo de conexiones neuronales que están ahí. Y yo lo he visto. En la gente adulta está difícil que cambie. ¿No? Sí, porque han repetido tanto, digamos, esa conexión que al principio era un hilito delgadito, un alambre delgado. ¿No? Poco a poco por la repetición, se va volviendo un cable, ¿no? Como de estos grandes cables que meten debajo de la pieza, entonces cambiar eso está difícil. ¿No? No es solamente aceptar que uno está equivocado, o sea, no es eso, sino es, digamos, desconectar todo eso, ¿no? Para producir otro tipo de conexión. Y eso está difícil. No es que la gente no quiera cambiar. Está difícil. Como que ya no puede. Entonces, no solamente es aceptar que uno está equivocado, sino es producir un nuevo tipo de conexión. Si le estaba mal, ahora voy a empezar de nuevo, pero ya es más difícil. Entonces, por eso, siempre digo, entonces hay que empezar con los jóvenes. Los jóvenes no tienen ese problema. ¿No? Si han hecho una conexión, es una conexión delgarita con casos delgaritos, por decir. ¿No? Entonces, fácilmente se puede desconectar eso y producir otro tipo de conexiones neurocerebrales. ¿Sí se entiende? ¿No? Las ideas no son meras ideas. Eso es lo que hay que entender bien. ¿No? Que digamos, una idea es como una ropa interior, o como una camisa, ¿no? Ahora voy a funcionar con estas ideas. No me funciona, me quito la camisa y me pongo otra camisa. No, no es así. Sino que, cuando uno está de acuerdo con unas ideas, esas ideas llegan a formar parte de mi propia subjetividad, las encarno de esas ideas. ¿No? Las materializo, esas ideas, en una forma de ser y de estar en el mundo. ¿No? Empiezo a comportarme de ese modo. Empiezo a ser de ese modo. Mi subjetividad se constituye de ese modo. Eso quiere decir. Entonces, cambiar de eso está, no es fácil. ¿No? La gente joven puede cambiar fácilmente. Cambia la gente adulta. Está difícil. Y se entiende, ¿no es? Por eso está dirigido esto. A los jóvenes, entre los cuales, la esperanza, la solidaridad y la dignidad sean parte de la objetividad. Hay mucha gente de izquierda que está a favor del pueblo y de Marx, etcétera, etcétera, que ya no creen, de verdad, ya no creen que se pueda producir algo nuevo en el sentido óptimo de lo romántico, por decirlo. Digamos cuando antes, yo recuerdo, ¿no? Tienes de 70, quienes optaban por la revolución lo hacían románticamente en el sentido total de la palabra. Estaban dispuestos a abandonarlo todo por la revolución. No, ahora ya no. Ya no, ya no, ya no. No, digamos, sí, están de acuerdo, pero el coche, yo no leo. El coche yo no puedo dejar. Ya sí. No, pero, este, ¿cómo se llama? ¿Cuánto me pagan, no? Tengo que vivir de algo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ya no es como era antes, ¿no? Entonces, ahora la gente se ha puesto más materialista en el sentido moderno de la palabra, ¿no? O sea, ¿dónde está el caje? O sea, yo amo la revolución, no me he dicho, si no, no, está bien, se abren el caje. O sea, no, no, no en palabras, por decir, no en las palabras. Entonces, todavía es joven, que creen así en la revolución, ¿no? Antes era, digamos, eso en sentido común. Ahora ya no. Ahora ya no, ¿no? Entonces, me meto en la revolución, no más cosas que, si al final voy a terminar en un curul, en la asamblea como diputado, está bien, no, yo me meto, ¿no es cierto? Pero si no voy a terminar así, no, 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 tenso, lo vamos a ver. Si tenemos oportunidad, ahora mismo ya, el tomo uno de los grumbis, tenemos oportunidad de empezar a ver eso ahora, que lo vamos a ver, es muy denso. Düssel también. ¿No? ¿No? Este, el ejemplo que pongo son las veces tesis de economía, perdón, las veces tesis de política de la liberación, ¿no? Düssel escribió eso para el pueblo, ¿no? Digamos, para las bases, las masas, todo tipo de cosas. Entonces, yo lo leí y dije, no, gente, me hace a veces que difundir, lo imprimimos en Bolivia, y vamos a trabajar con las bases. A las bases no entendía. Sabía que, entonces, yo estaba tentado a escribir una introducción, explicación de eso, porque no, no, ya no tiene sentido por decir, ¿no? ¿No? Entonces, Düssel sigue siendo, y eso que quiere ser popular, pero sigue siendo Düssel, ¿no? Entonces, Marx es Düssel, Düssel también. Nuestra tarea solo ha sido, y es hacer más jovial y llevar a esa densidad, para no perder ni el rigor, ni la seriedad de ambos. En última instancia, no se puede caer en el manualito popular, ¿no? Y eso también respetando, en última instancia, digamos, la pretensión del rigor científico, que no se puede caer en el manualito, ¿no? Pero, ¿no? Y esto, lo he hecho varias veces Düssel, yo lo he coloquializado, por decir, ¿no? En el siguiente sentido. Un pensador tiene clara una idea, por más abstracta que sea, cuando esa idea la puede explicar a la tía Toña, ¿no? Es una figura que me, hay una tía en la familia, ¿no? que por ese seta motivos nunca se casó, ¿no? Se quedó soltera, pero es tía de todos, ¿no? Siempre está con nosotros, no ha estudiado, nada de eso, entonces, si ustedes son capaces de explicarle a esa tía y ella entiende, es que ustedes han entendido, si no, no han entendido, ¿no? Y al pueblo hay que hablar así, ¿no? Al pueblo no puede estar diciendo que el set diga, no, no, porque la psicología, no, tienes que explicarle del modo más claro posible, cuando lo entienden, eso inmediatamente lo convierte en el movimiento político, de eso se trata, ¿no? Pero para que no haya distorsión, ¿no es cierto? Hay que producir claridad y esto es el afán de rigor, la crítica, más que una posición teórica es en la actitud ante la existencia tanto de la realidad como de uno mismo, en el sentido de mal, por cierto, tiene que haber una correlación entre lo que se hace y dice y lo que se tiene, si no, no tiene sentido, ¿no? En ese sentido, digamos, un marxismo crítico, machista, ¿no? Y, o, ¿cómo se llama? Aristocrático, no tiene nada, que ver con lo que sea más, ¿no? Que digamos, en la práctica habitual y cotidiana es donde se ve en última instancia quién es quién, ¿no? Entonces, esa consecuencia, esa conexión, hay que saber cuidar muy, muy bien, porque, ojo, si ustedes tienen una presencia política seria y que tiene que ver con lo popular, el pueblo les está observando hasta cómo se feina, se está observando todo, ¿no? Y cuando llegan a las instituciones por decir, ¿no es cierto?, el pueblo conoce cómo han llegado a todo esto y cuando empiezan las drogas, y todo tipo de cosas que decían, inmediatamente saben sacar los placitos a los pobres, ¿no? Hay que saber no tener cola de paja, ¿no? Y no solamente cuidar la fama, por decir, no me estoy deprimiendo, a lo que me estoy deprimiendo son los siguientes, y esto se aprende con la vida de más, con la de fin, que la muerte y con la de dos. Cuando ustedes han tenido una vida consecuente, con lo que están pensando, esa vida consecuencia es la base material que le da solidez a las ideas teóricas que ustedes exponen y expresan. Si ustedes no han tenido una vida consecuencia, por más crítico que sea, por más crítico que sea el pensamiento de ustedes, es hueco, no llega, no trasciende, no tiene fuerza. ¿Sí se entiende? Sirve para publicar libros, pero no sirve para la práctica política. Por eso tiene que haber una consecuencia. Y más no llega hasta el día de hoy, porque ahí hubo una consecuencia hasta las últimas consecuencias. ¿Sí se entiende? ¿No? En ese sentido, esto no es una posición meramente teórica, es una posición existencial, y eso hay que saber cuidar, ¿no? Porque ahí está la fuerza con la cual uno habla, ¿no? Porque por decir, cuando uno está hablando de ética, de percepciones éticas, si uno ha tenido una vida ética, habla con fuerza. Digamos, como los boxeadores, dan golpes con ponche, ¡ponch! Pero cuando uno tiene una vida menos relajada y atrás y quiere hablar de cuestiones éticas, cantinclea. Y eso la gente se da cuenta. ¿No? Y aunque uno no se dé cuenta explícitamente, el inconsciente se da cuenta cada vez. ¿Sí se entiende? Entonces, por principio ético-político, ¿no? La crítica es una posición existencial, algo que muchos de los grandes teóricos de izquierda no han sabido cuidar. ¿No es cierto? Que por ahí, digamos, este, hay una gran concentración, termina la concentración, vamos a comer, ¿no? ¿Dónde va el pueblo? Compañeros, vamos a comer aquí unos taquitos, la cosa, pero la la, los otros, no, vamos al italiano, ¿no? Un mínimo. ¿Sí se entiende, ¿no? O como acá, ¿no es cierto? En acá, en Pollo Acálico, ¿no es cierto? Entonces, ahí, cuando llegó el Evo, ¿no? Entonces, hubo una gran concentración, la primera vez que vino, la izquierda, todo tipo de cosas. Entonces, muchos representantes de los pueblos originarios se juntaron, ¿y qué hicieron? Los que ellos siempre hacen, saumar, saumar, saumar. ¿Están acostumbrados a eso? Es parte de eso, lo hemos estado ahí tranquilo, ¿por qué? Porque allá siempre se hacen los homé, estos tipos de cosas. ¿Y qué hacen los interesados de izquierda? No están acostumbrados a eso, ¿no? No es parte de su cultura, ¿sí se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, ahí se ve quién es bla 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 y quién no lo es. La obra de Marx es un hermoso ejemplo de ello y Duce se encarga de mostrar paso a paso cómo Marx, siendo crítico del capitalismo de su tiempo, es también crítico de su propio marco categoría. Paralelamente, conférense, biografías de Marx. La mejor es la de Franz Merck. Donde están los libros de viejos, en los libros de viejos, ahí van a encontrar con toda seguridad. Yo no he encontrado la biografía de Merck en el internet y no lo he visto puesto. Después también hay otra de un tal, acaba de salir uno por lo... No me acuerdo, contempla ya muchas cartas que la tradición no había contemplado, pero con que tengan el de Franz Merck, no, ya, ya, no, él, digamos, ha conocido cómo se llama a Marx, ¿no? Sí, o sea, Marx a Engels, ¿no? Y es una biografía completa hasta antes del capital, ¿no? Y hay una Blumenberg la apellida, pero no es Hans Blumenberg, es otro Blumenberg que lo he encontrado donde venden libros viejos y habían varios ejemplares. Entonces, lean paralelamente la vida de Marx. Por eso la obra de Marx es una obra abierta que no está cerrada en esta obra. La obra de Marx sirve para mostrar que no existe ninguna realidad humana acabada, bueno, eso parece progrullo, ¿no? Cuando digo esto, lo que estoy queriendo decir es que la modernidad no es lo último ni lo mejor en la historia humana, ¿no? Todo, en general, el 90% o más de los marxistas dicen de que el capitalismo no es eterno sino que vamos a un socialismo, ¿no? Nosotros estamos diciendo que todo cambia no en ese sentido, sino que hay más, porque hay un más allá de la modernidad, es lo que estamos diciendo nosotros. Pero para poder ver más allá de ella, en este caso de la modernidad, hay que derrumbar los muros conceptuales y teóricos de la modernidad para abrir la realidad de otros modos, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no es cierto?, una de nuestras especies fuertes es que el marxismo del siglo XX tiene conciencia moderna, es decir, conciencia moderna es decir, tiene conciencia adolescente, ¿no? Entonces, ahora, este marxismo o mejor, este nuevo marx, ¿no?, hay que sacarlo del entrampe de la modernidad para, con esas categorías, abrir la posibilidad de pensar en un mundo más allá de la modernidad, o sea, de este tiempo espocal, de este tiempo histórico, de estos cinco siglos, ¿sí se entiende, no? O sea, no estamos pensando en el más allá del capitalismo como socialismo, sino en el más allá de la modernidad, y a eso le llamamos transmodernidad. Varios veces vamos a ir explicando qué significa eso. El marxismo del siglo XX anunciaba al socialismo como el más allá del capitalismo. Nosotros ahora, al someter a crítica a la modernidad como fundamento tanto del capitalismo como del socialismo real, anunciamos un más allá de la sociedad moderna. Sociedad moderna, lo pongo entre comillas, y ahorita que empecemos con marx y la modernidad, vamos a ver cómo es que puse lo dije en varios meses, el contenido del concepto de sociedad que maneja Marx, el contenido del concepto es crítico, negativo, no maneja al concepto de sociedad en el sentido positivo. ¿No? ¿Cuál es el contenido de la mercancía? Es una relación social. ¿No? ¿Cuántas veces habremos repetido eso como nosotros? ¿No? ¿Qué quiere decir relación social? En Marx, relación social quiere decir relación, de dominación y de exportación. Eso quiere decir relación social. ¿No? ¿Por qué? Porque lo constitutivo a la sociedad moderna es la dominación y la exportación. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso es un contrasentido que a movimientos a populares, a críticos de la modernidad se le sigue llamando movimientos sociales. es un autogol? Y lo he señalado algunas veces, ya deben tirar bolas porque todavía nadie capta el problema. Y lo vamos a ver bien ahorita, un poco más adelante, en la relación social-comunidad. Eso es fundamental. ¿No? Ahí los europeos tienen poco nada que decir, pero nosotros tenemos muchísimo que decir. ¿No? Ahí van a ser nuestros alumnos, ustedes van a ver. la cual es producto por excelencia del capitalismo y la modernidad, la sociedad moderna. Es un poco lo que decimos, ¿no? El capitalismo no solamente produce mercancía, produce su subjetividad pertinente. A eso se le llama la sociedad. ¿No? O sea, no produce solamente cosas, objetos, mercancías, también produce subjetividad, ¿no? o sea, sociedad. Es lo que se quiere decir, ¿no? Si otro mundo es posible, otra forma de comunidad, ahí está, o lo pongo entre comillas, ¿no? No estoy diciendo otra forma de sociedad. Y desde la idea distinta que esta es también posible. Esta otra es la idea más allá del mundo moderno requiere entonces de otro pensamiento que la haga visible, concebible y factible. El máximo del siglo XX ha hecho concebible, inteligible y factible al socialismo común más allá del capitalismo. ¿No? Ahora, con el más deducen y con nuestro matrimonio lo que queremos hacer es construir un marco categorial que haga visible, concebible y factible un mundo transmoderno o una comunidad transmoderno. ¿Sí se entiende? El proyecto es otro. ¿Sí se entiende? El horizonte utópico es otro. El sentido político es otro. Ya no es el mismo. Y por eso lo que va a devenir tampoco va a ser lo mismo. El propósito de este seminario será precisamente desarrollar las líneas fundamentales de este otro pensamiento. En este sentido no es una exposición de Ducel a incentivos típicos digo del Ducel del mar de Ducel sino que es una exposición del mar de Ducel para ver cómo es que podemos desarrollar el mar de Ducel. Entonces ahí entran digamos algunas hipótesis que este servidor está trabajando y que ojalá sirva de pie de base para que ustedes también puedan desarrollar sus propios hipótesis. ¿Está bien? Es la presentación en general del programa. Entonces ahora paso al plan general del curso. Cuando ustedes tengan su propio seminario o cuando tengan su propio programa de investigación no proyecto de investigación el proyecto de investigación es aquello que uno elabora para la tesis de la institución de la universidad o doctorado digamos dos, tres, cuatro años. El programa de investigación es aquello que uno va a investigar de por vida. Eso quiere decir. Cuando uno tiene un programa de investigación lo que se hace es ¿cómo se llama? Un esquema amplio, ambicioso, grande. Evidentemente lo ven modificando todo. Entonces yo en la perspectiva de un programa de investigación he trazado este esquemita. Yo desde el principio sabía que no era para un año. mínimo para dos años. Lo más probable es que sea un poquito más. Entonces lo que he intentado aquí es mostrar cómo es que se puede desarrollar al mar que Ducer ha desarrollado. O sea, continuar con el desarrollo porque las realidades se siguen complejizando. entonces he agarrado toda la obra de él relativa a Marx todas las discusiones que hemos tenido los puntos que más o menos son relevantes si lo se ha articulado en torno de temas ejes. ¿no? A partir de lo cual se pueda mostrar la especificidad del tipo de Marx que ha producido Ducer pero también el modo como es que se pudiese seguir desarrollando. Capítulo 1 Más que la Modernidad ¿no? Que es básicamente la exposición de este librito que me parece una excelente introducción ¿no? Ahora lo he estado leyendo no sé si ustedes se lo estaban echando luego es una introducción bien pedagógica bien coloquial ¿no? Hasta de cuatachos hermanitos ¿no? Así está bien ¿no? Hasta hasta le pueden leer a sus hermanitos menores ¿no? Mira la que dice el libro así ¿no? Entonces esta es la exposición a los grandes temas ahorita voy a contar cómo surgió este libro el punto dos la producción teórica de Marx en sentido de exposición digamos de las categorías que Ducer describe en el trabajo que hace sobre los lumbres ¿no? En la bibliografía en el Dropbox ustedes tienen el libro de a Zostolski ¿no? Es un es un estudio más completo sobre los lumbres es bueno ¿no? Entonces para que lo tengan ustedes como digamos punto de comparación una diferencia entre el modo como digamos un buen marxista trabaja o debiera trabajar ¿no? Y el modo como se la trabaja o sea no es lo mismo se complementa ¿no? Y la problemática tampoco es la misma entonces se puede marcar las diferencias y ver en qué estilo se puede continuar ¿no? Entonces ahí los he puesto para que tengan como digamos ámbito a partir de cual se pueda comparar El 3 es el más desconocido del siglo XX el comentario que se le hace el segundo libro Básicamente la teoría de la plusvalía después voy a explicar en detalle el libro el punto cuatro el último marx que es el tercer tomo ¿no? El quinto punto de marx de la filosofía de la liberación Entonces lo que yo he hecho por afán por un lado lógico y por otro lado problemático ¿no? Hay que saber ubicar bien los temas Entonces en los tres libros al final Dusser lo que intenta hacer es cómo es que lo que él se ha apropiado o ha producido a partir de su lectura sobre Marx tiene que ver o se puede entender de otro modo América Latina ¿no? Entonces el mejor trabajo que ha hecho Dusser con el Marx que ha trabajado es en torno de la problemática de la teoría de la dependencia o del problema de la dependencia ¿no? Entonces yo lo he puesto o lo he articulado en torno de un punto este de Marx a la filosofía de la liberación que es el problema de la dependencia porque en mi opinión es mi hipótesis ¿no? Los problemas que el pensamiento crítico latinoamericano o el marxismo latinoamericano de la década del cincuenta y del sesenta que han girado en torno de principios de la década de setenta que han girado en torno de los problemas de la dependencia ¿no? Han vuelto a renacer en el siglo veintiuno pero de otro modo es increíble pero estamos empezando de nuevo estos otros problemas ¿no? pero ya no con el mismo ímpetu teórico que se tenía en ese entonces porque mucha gente ha pensado que toda la exclusión que se desarrolló en torno de la teoría de la dependencia en sentido sí no es marxista ¿no? Y Düssel tiene mucho argumento para mostrar que es un problema marxista y todo gira en torno de el tipo de marx que se ha recepcionado después de la Unidad Mundial ¿no? Entonces ahí la hipótesis es bien sencilla en el sentido de que el máximo del siglo XX pensó a partir de la contradicción capital trabajo ¿no? Como consecuencia en los países se puede ver muy bien a partir de esta contradicción la contradicción que hay entre el capital o la burguesía y el trabajo o el proletaría ¿no? Entonces Marx después de mostrar su tipo de contradicción pasa a la contradicción capital capital o entre capitales de primer mundo y los capitales del tercer mundo estoy diciendo que en el lenguaje de ahora o capitales con menor composición orgánica o con mayor composición orgánica o sea capitales desarrollados industrialmente desarrollados por decir y capitales incipientes por decir no industrialmente desarrollados que sería el capitalismo de primer mundo y el capitalismo de tercer mundo cuando llegan a ese tema los grandes marxistas dicen ese es un tema de la burguesía ¿no? no es un tema del proletariado ¿no? entre las burguesías que se que se peleen etcétera pero no 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 entonces marx digo dúselmo está a partir de marx que ese es su problema ahora sí y ese problema se nació ahora ¿no? se nació cuando fíjense pongo como ejemplo Hugo Chávez al final de su vida empezó a hacer varias alianzas con la burguesía nacional porque en todo el país hay burguesía nacional ¿no? para que las alianzas políticas permitieran un desarrollo más normal por decir del proceso revolucionario y de pronto muere Chávez ¿no? ustedes saben este él deja al compañero Manu Maduro ¿no? y Maduro pasa a las elecciones ¿no? cuando va al momento de las elecciones Maduro ¿no? para convocar más al pueblo radicaliza en sus posiciones políticas ¿no? digamos se vuelve a su discurso lo vuelve más socialista ¿no? cuando a su discurso lo vuelve más socialista ¿no? la burguesía nacional que estaba empezando a hacer pactos con Chávez empieza a verse del otro lado ¿no? o sea en frente digamos del pueblo ¿no? entonces de haber sido aliado ahora empieza a aparecer en el otro lado ¿no es cierto? y de pronto bueno se llega a las elecciones no con el éxito con el cual se había esperado y ese proceso continúa la burguesía nacional en vez de volver a ser izquierda por decir termina en el otro lado ¿no es cierto? y eso tiene que ver con un tipo de comprensión de lo que significa ese tipo de comprensión y ahí tiene que ver bien el contenido del concepto de pueblo ¿no? que digamos ha sido tan vapuleado mal usado por el marxismo del siglo XX así que ¿quién es el pueblo? ¿con quién se puede hacer o no un proceso revolucionario? ¿no? y digamos en condiciones democráticas ¿no? porque ahora estamos en un proceso en el cual las cosas que se hacen democráticamente no se puede hacer digamos con con la guerrilla por decir como antes se hacía es un tema que quiere volver a discutir bueno por un lado y por otro lado ¿no es cierto? en el proceso de desarrollo de las propias fuerzas productivas gracias a las cuales se pueda producir un propio proceso de desarrollo ¿por dónde ha de empezar la revolución? es un tema ahí bien bien ¿cómo se llama? subyacente a la problemática en el siguiente sentido ¿no? el marxismo del siglo XX pensó casi sin excepción de que la única forma de hacer la transición del capitalismo al socialismo es vía industrialización ¿no? si un país está industrializado entonces puede darle el salto hacia el socialismo si no está industrializado no se puede entonces ¿por dónde empieza el socialismo? por la industrialización nosotros vamos a empezar a sostener lo contrario no estamos negando la industrialización pero parece que una revolución no debiera empezar por ahí ¿no? o sea por dónde tiene que empezar el proceso este revolucionario ¿sí se entiende? o sea hay que volver a aceptar los problemas tiene que ver eso con de marzo la filosofía de la liberación vamos a empezar a sostener cosas descabelladas gracias a la programatización de la dialéctica producción-consumo ¿no? así como la producción produce un tipo de consumo nosotros a partir de marzo vamos a decir ahora con un consumo con un nuevo consumo nosotros tenemos que exigir otro tipo de producción ¿no? es una nueva discusión que vamos a introducir acá ¿no? y a partir de marzo ¿no? se van a ver está en marzo Luce lo está tocando y vamos a ver cómo es que se puede desarrollar ahora en el contexto de la crisis ecológica especialmente ¿no? la crisis ecológica no era un problema de fines del siglo XIX y principios del siglo XX o sea el máximo del siglo XX no tuvo acceso a la programatización de este tipo de problemas ahora sí nosotros tenemos como evidencia es una evidencia de hechos un juicio de hechos frente al cual nosotros podemos tomar otro tipo de posiciones ese es el tema del siglo perdón de el punto cinco por eso lo he articulado en torno de una sola forma ¿si se entiende? ¿no? lo que vamos a discutir bien ¿cómo utilizamos marzo en América Latina? el punto cinco la tematización de las dieciséis de economía política de la crítica de la economía política moderna a la economía política crítica entonces ahorita la hemos llamado así economía política crítica porque no solamente tenemos que hablar de la posibilidad de una economía política transmoderna sino de los criterios por los cuales es posible producir una economía política ¿no es cierto? que sea capaz de superar todos los problemas los entrantes en los cuales ha caído la economía moderna del siglo XX o moderna con conciencia burguera ¿no? ¿cómo podemos hacer esa transición? no se hace rápido y o de la noche a la mañana esto implica lo que ha hecho Düssel lo que ha intentado hacer Düssel y también Haciendo una economía para la vida más adelante la última edición de este libro Haciendo una economía para la vida la han hecho los compañeros hermanos cubanos ¿no? y está bien completa todo eso y ellos han enviado el PDF ¿no? entonces lo vamos a poner en el Dropbox para tener acceso a este último libro de Fran también bueno y Düssel en la 16 tesis de economía política está haciendo una de definición de los conceptos ¿por qué esto es fundamental? me ha tocado ver en muchas discusiones ¿no? de pensadores de izquierda muchos de ellos marxistas que cuando hacen análisis de la situación actual y contemporánea hacen análisis con conceptos y categorías de la economía moderna o sea han abandonado conceptos ¿no? y categorías de la economía política marxista por decirlo que ha tenido sus serias limitaciones o sea no está a la altura sus contenidos no están a la altura como van a poder atentar los nuevos problemas por eso se puse a conceptos y categorías nuevos que permitan pensar eso pero por bien de la economía moderna la economía moderna es una forma muy sofisticada y elegante es decir de la economía burguesa ¿no? son digamos de las escuelas que las transnacionales producen en sus grandes centros de pensamiento ¿no? entonces para no decaer en lo mismo en lo que queremos criticar hemos visto la necesidad de repensar los contenidos de los conceptos de dotar de otro tipo de contenido no solamente que parte de más sino de la programatización actual para ver en qué medida es el contenido de estos nuevos conceptos o perdón los nuevos contenidos de estos conceptos como economía por ejemplo ¿no? o mercado o mercancía o dinero etcétera etcétera nos permiten pensar de otro modo a la realidad ¿sí es en cierto? ¿no? porque el contenido de un concepto o un concepto en sí es un recorte de la realidad ¿no? es como es como el cuadro de una cámara fotográfica ¿no? un concepto sencillo entonces yo quiero fotografiar todo esto pero tengo solamente el cuadrito de la cámara fotográfica entonces el concepto me apunta a un lugar nada más no no es toda la realidad ¿sí se entiende? por eso hay que hay que abrir los marcos estrechos de los conceptos estrechos ese es el objetivo de el punto 7 el punto 7 la cuestión del método dialéctico ¿no? esto es central por lo siguiente en nuestra opinión ¿no? por un lado muy pretencioso ¿no? y por otro lado bueno hay que hacerlo con humildad como lo que decía mi opinión es que el máximo del siglo XX no entendió el método dialéctico ¿no? que no estoy diciendo tal o cual autor no estoy diciendo artús que no estoy diciendo qué sé yo los los latinoamericanos ¿no? esto es el máximo del siglo XX bien fuerte es decir ¿no? no entendió el problema del método ¿no? entonces este servidor se ha servido de la obra de la luz 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 para ver en qué medida se puede ir más allá ello me ha permitido volver no solamente a Marx sino a Hegel yo volví a Hegel a partir de la luz de la luz ¿no? cuando volví a Hegel recién entendí a Marx y cuando entendí a Marx recién entendí por qué es que en el método de Marx el lugar del fetichismo o su teoría del fetichismo es central ¿no? es lo dialéctico por la antonomía y esto implica una discusión en los reglas no solamente con Hegel sino también digamos en parte con Düsseldí en parte con Marx ¿no? en mi opinión están delante de la discusión con propone relativa al método ¿no? y si ustedes se ponen a revisar los nuevos libros que han salido sobre Marx ¿no? muy pocos le dedican atención al problema del método ¿no? no estoy diciendo que sea irrelevante para él sino que en parte piensan o creen que lo que se discutió está bien es suficiente o si no no le ven no le ven mayor de levante a la hora de seguir discutiendo este plan y para nosotros el resto es central y es central por lo siguiente que lo descubrimos a partir de en qué edad cuando estuve haciendo la tesis doctoral estaba ¿cómo se llama? en la biblioteca de mi suegro que es alguien que ha participado activamente en la década del presente en el momento este de ¿cómo se llama? el 68 todo eso entonces tiene su biblioteca grande de todo ese tipo de bibliografía entonces estuve revisando ¿no? porque es siempre así mi tema este tema ¿no? entonces me di cuenta de un problemito ¿no? que el pensamiento crítico en los grandes momentos críticos para pensar sistemáticamente el momento crítico siempre vuelven al problema del método ¿no? entonces nosotros estamos viviendo otra situación crítica ¿no? entonces volver al problema del método no es un problema teórico es un problema político ¿si se entiende? entonces por eso nuestras decudencias al retomar de modo sistemático el problema del método digo la cuestión del método ¿no? en el sentido de que es un problema ¿no? este en parte lo que dijo planteado Marx ¿no? nunca escribió ideas definitivas por decir ¿no? en el sentido de que yo creo después de tantos años de reflexión que es el método no no hay eso no son los apuntes que aparecen aquí y allá etcétera etcétera ¿no? a partir de todo eso dice Ducer yo creo que el método es así ¿sin que la Marx dice igual? yo creo que el método es así ¿no? este servidor también va a decir yo creo que el método es así ¿si se entiende? ¿no? o sea no voy a decir y yo lo resolví no voy a decir eso ¿no? es el definitivo no pero lo que sí estoy diciendo es que el máximo del siglo XX no tuvo ideas clara yo creo que ahora vamos a aclarar el problema vamos a aclarar pero no resolver ¿si se entiende? ¿no? entonces por eso le he dedicado un capítulo ahí y finalmente el punto ocho ha sido más del siglo veintiuno dialética del fetichismo de la modernidad que sería el desarrollo de todo esto ¿no? digamos en última instancia cómo desinvertimos la realidad invertida que ha producido el capitalismo y la modernidad ¿no? ¿para qué? para ahora configurar de mejores modos lo que ahora le llamamos en el lenguaje de Hinkielhammer el modelo ideal que está detrás de toda la obra de Marx el reino de la libertad ¿no? que es una secular creación del reino de Dios ahora es el reino de la libertad ¿no? ¿qué quiere decir? ¿qué significa? entonces este es el plan general ¿no? en este año no lo vamos a cumplir ¿no es cierto? no estamos ¿cómo se llama? en una carrera de quien llega primero sino que es un compromiso serio con la derecha ¿cómo penetramos del mejor modo los misterios de la derecha ¿no es cierto? y le extraemos sus secretos ¿no? para revelarlo y hacer inteligible la realidad de otro modo que la bibliografía básica está ahí ustedes lo tienen y este en el dropbox está más allá todavía entonces como dice el punto uno empiezo con la exposición de Marx y la modernidad ustedes se han percatado la sesión anterior que las dos horas nos quedan chiquitas entonces yo voy a tratar de seguir avanzando 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 hasta generar más o menos un marco más o menos amplio a partir del cual se pueda desarrollar la discusión Duxell tiene una afirmación de Marx que Schinke Lamer también la sostiene y por eso ha decidido empezar por este libro dice Marx pareciera que la clave de la anatomía del mono la comprensión de la autonomía del mono no es tener el mono sino el ser humano o sea en el organismo más desarrollado cuando se quiere entender algo en concreto hay que intentar entenderlo desde un momento más desarrollado desde ahí ver cómo es que se puede entender lo menos desarrollado entonces otra vez Duxell trabaja la segunda sección del mega o las obras mayores de Marx sobre el capital entre el 80 y el 90 en el año 95 o sea cinco años después de que ha terminado todo eso a este servidor y a Duxell nos invitaron a Bolivia para un curso de una semana en Duxell fueron dos semanas pero Duxell una semana este servidor la otra semana para que Duxell exponga los resultados a los cuales había arribado su investigación sobre Marx y este servidor para que exponga los resultados a los cuales había llegado la ejecución de la filosofía de la liberación con la ética del discurso de Apple y de Java entonces Duxell dio este curso en cinco días lunes de lunes a como se llama viernes ¿no? y por ese curso que fue estuvo llenísimo por decir le dieron el doctorado Dolores Causa en la Universidad Mayor de San Andrés se grabó y hubieron muchos intentos de mucha gente se compromete al calor de los acontecimientos no es cierto pero hasta el 2008 recién se pudo hacer entonces grabaron todo el curso y dijeron vamos a desgrabar lo vamos a publicar pero pues no pasaba nada hasta que platicamos con alguna gente que tenía los archivos se lo dieron a mi hermano y mi hermano lo desgrabó y entonces se pudo publicar este libro ¿no? al 2008 entonces ustedes saben lo que pasó en el 2005 en Bolivia en el 2001 la guerra del agua en el 2003 la guerra del gas en el 2005 el Evo ganó las elecciones ¿no? con más del 50% 54, 55% y empieza el proceso de cambio es un momento político muy álgido en el cual la izquierda ahora tiene la posibilidad de transformar la realidad boliviana entonces ahí hubo un ¿cómo se llama? un auge de no solamente pensamientos políticos sino de volver intentar volver a la escuela ¿no? entonces se necesitaban materiales pero no materiales del siglo XX sino materiales nuevos ¿no? por ejemplo ustedes saben en el proceso boliviano la llegada de Evo no es la llegada de cualquier otro cuadro es el representante del movimiento campesino indígena ¿no? entonces ahora la revolución tiene el rostro indígena por decir ¿no? ¿cómo se puede entender eso? entonces se necesitaba el pensamiento crítico que ayudara a entender ese nuevo fenómeno supuestamente la revolución era proletaria o no era y de pronto ahora una revolución no es proletaria no es campesino indígena entonces ¿cómo entendemos? entonces puse acá en este libro lo primero que hace es mostrar la función que cumple la historia o la concepción que se tiene de la historia cuando se quiere entender no solamente un fenómeno político sino cuando se quiere entender en este caso a un pensador crítico ¿no? muchas veces se ha dicho de que con Marx la historia pasa a ser o a constituirse en sí otros también han dicho de que con Marx la política ahora es sí o Marx es uno de los padres fundadores de la sociología cristiana pero en el caso de la historia no se veía bien ¿cierto? aparte de esta hipótesis en la cual se decía ahora sí sabemos cuál es el motor de la historia la lucha de clases ¿no? pero la función de las visiones no se sabía bien y el fenómeno de 1992 el quinto centenario le motiva a Duce el hacer una revisión de la concepción de historia que se estaba manejando no solamente en el mundo sino especialmente en América Latina y a partir de las categorías que había descubierto con Marx Duce hace una clarificación una resemantización una reconceptualización del sentido de la historia a la hora de querer entender los fenómenos históricos ¿no? a eso él le llama la histórica abandonó la idea y este servidor la retomó con fuerza para mostrar la diferencia entre la historia o sea la concepción que es de la historia tiene la modernidad ¿no? y una concepción diferente de ella ¿no? no es lo mismo ¿no? y hay que mostrar por qué no es lo mismo ¿no? entonces por eso cuando hablamos de la historia hablamos en el sentido de la histórica y no en el sentido de la historia ¿no? cuando hablamos de la historia en el sentido de la histórica hablamos en el sentido de una cosmovisión o sea la historia como una cosmovisión a partir de la cual se puede entender un fenómeno histórico o una coyuntura histórica en concreto eso es lo que quiere decir ver las visiones de la historia cumplen esa función pero normalmente no tenemos la conciencia de eso porque todos damos por supuesto la visión que de la historia ha producido la modernidad ¿no? esta visión ¿no? esta visión esta filosofía de la historia es la comprensión de la historia es el que es justamente es un ideal ¿no? 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 en el principio estaba digamos la edad primitiva después el esclavismo después el feudalismo después el capitalismo ¿no? y después el feudalismo y digamos el capitalismo y aquí pues lo que está presupuesto por debajo en esta visión de la historia es un ideal la modernidad ¿no? la modernidad acá se debe decir porque esto es la modernidad ¿no? lo que es anterior al capitalismo y la modernidad no es hay que ponerlo aquí ingeniero ¿no? esto es lo que es ¿no? y la filosofía de la historia moderna serviría para que la modernidad no solamente roja sino que la modernidad habría hecho que la modernidad y con Hegel esta visión de la historia se la habría elevado al largo de la filosofía en el caso de Hegel dice al concepto ¿no? lo que durante especialmente la revolución francesa bueno desde la revolución burguesa en Inglaterra en especial durante la revolución francesa hasta Napoleón ¿no? a la modernidad dice Hegel era concebida en términos de sentimiento era un sentimiento de que lo nuevo estaba sucediendo estábamos arribando a un estadio cultural y civilizatorio nuevo lo que era un sentimiento gracias a la filosofía de Hegel ¿no? se eleva al ámbito del concepto ¿no? y se convierte en una filosofía del hecho popular porque aquí tenga la razón se eleva al ámbito de la razón y cuando se eleva al ámbito de la razón quiere decir lo siguiente se la demuestra de tal modo el argumento es contundente primero con la fenomenología del espíritu ¿no? porque no es en la fenomenología del espíritu no muestra Hegel una mera sucesión cronológica de hechos y acontecimientos sino que muestra cómo es que se mueve el espíritu la sucesividad humana hasta alcanzar el ámbito de la razón digamos la mera estrella en el cual ahora ya no nos guiamos por mitos creencias supercherías o utopías sino ahora es por la razón que es cuando el ser humano es digamos ahora maduro ¿no? o sea con el uso de la razón ahora sí ¿no es cierto? bueno entonces todo lo anterior es preparatorio en este sentido bien esto es lo supremo digamos esto es no solamente lo civilizador sino que ahora esto es lo humano ¿no? antes digamos como pre digamos precapitalismo como pre-emordero ¿no? como pre-racional también es pre-emordero o sea no es como día uno entonces esta es la visión que en el historial tiene la humanidad ¿no? ahora ¿cuál es la visión de la historia y por qué para muchos esto es capital y fundamental no solamente para entender el mar de luz ¿no? sino para ver cómo es que podemos rescatar la obra de mar de otro modo de un modo distinto al cual produjo el mar del siglo XX entonces fundamental es la venta que este servidor está persiguiendo sistemáticamente si yo parto de esta visión de la historia de la cual partió en el marzo del siglo XX en el marzo del siglo XX sin excepción piensa de este modo ¿no? si yo parto de esta visión de la historia ¿no es cierto? nuestros pueblos la historia de nuestros pueblos la cultura de nuestros pueblos siempre aparece antes de siempre siempre aparecemos como pre-capitalistas y yo como pre-moderno o sea como pre-racionalistas ¿no? todavía tiene historia o sea como pre-moderno ¿sí se entiende? ¿no? aunque no lo digamos ¿no? siempre aparecemos aquí o sea está instalado en el subconsciente de tal modo que se ha convertido en algo natural ¿no? y por eso es que naturalmente sin discusión pensamos y o creemos que para ponernos a la altura de lo que sea la historia la razón o la humanidad tenemos que partir de este tipo de presupuestos de lo que sea de lo que sea naturalmente ni siquiera hay una prescripción vamos a grabar ¿no es cierto? si habrá un buen manual por tipo de cosas que hay tiene que ser de centro Europa Estados Unidos no puede ser Rebeca Latina porque en el inconsciente nos aparece a un periodo un periodo pre-moderno de esa fiscalía que se entiende y nadie se pone a discutir eso ¿por qué? porque un juicio fácil de hecho en ese sentido se ha nacionalizado ¿no? y por eso es que ni se nos ocurre sigeramente no solamente no partir de lo por eso tenemos como se llama a todos los puestos que queremos revisarnos lo más pronto posible ¿no? si nuestros hijos desde el vientre aprenden inglés mejor todavía ¿y qué decir alemán? ahora van a leer amarte en alemán ¿no? o sea ¿no? si puedo decirme lo más moderno que pintarme el pelo lo más cortarle el pelo los ojos lo más moderno posible ¿no? ¿por qué? no hay que hacer cuanto mejor dominen sus autores esa tradición todo eso ahora ahora puede ser moderno y de pronto llegamos a la caricatura en el sentido de que viene el intelectual del primer mundo ¿no es cierto? y que hacen los intelectuales del tercer mundo hacen el mejor esfuerzo para comentar del mejor modo posible a sus autores ¿no es cierto? y vienen los intelectuales del primer mundo escuchan las tradiciones ¿por qué? porque nosotros no vamos a manejar sus autores como ellos manejan respiran a sus autores desde chavos decía un amigo alemán ¿no? este vino acá un tiempo a trabajar con nosotros en el seminario de Duce ¿no? entonces discutíamos Mark Hegel y él participaba de la discusión viendo pero siempre decía no sé qué texto dice Hegel y tampoco me interesa saber en qué texto dice y hablaba y quería entonces que le preguntamos oye ¿tú has leído a Hegel? él decía es que ya nosotros no necesitamos leerlo los respiramos desde la prepa están discutiendo que acá son sus autores así como acá digamos ¿no es cierto? siempre están hablando de un postilio ¿no? de sus autores ¿no? ¿cómo se llama? don Octavio Paz siempre estamos ¿sí o no? son nuestros autores ¿no es cierto? se respira ¿no? hasta hasta se saben ustedes cómo se llama quismes por decir ¿no? un día que me encontré y entonces ¿cómo se llama? Octavio ¿no? y que pues se echaban porque me dijo y así ellos igual nosotros hay que la caricatura es de querer ser como ellos porque en el inconsciente ¿no es cierto? en el inconsciente sabemos que no somos objetos porque eso no lo hemos llamado es decir es el criterio a partir del cual orientamos toda nuestra vida toda nuestra vida orientamos nuestra vida hay el celular nosotros también y si no lo tengo me siento mal ¿sí? ¿por qué? ¿por qué creer en eso? creo y esta palabra la utilizo con mucha intención con segunda y cuarta intención porque el modo de relación que tenemos con la modernidad es el mismo tipo de relación que tiene el creyente con la vida creemos en la modernidad religiosamente la diferencia está en que la modernidad no es una teoría del tiempo es una teoría secular ¿sí? ¿sí? pero la relación es la misma y hay cualquier teoría de evidencia como para demostrar de que la modernidad no es ni lo mejor ni lo superior ni lo más elevado ni lo más entramolado hay mucha evidencia ¿no? y nos golpea la realidad con la evidencia todos los días como creemos ¿no? es un mal creyente ¿no? le pueden decir todo tipo de tratados de que Dios no cree ¿no? ¿por qué? porque cree así es simple y al menos igual ¿no? al que no cree no, que Dios existe todo tipo de argumentación que no cree no cree así es decir ¿no? que es aquí lo que está detrás ¿no? y ojo es que en la modernidad hay la evidencia de la demostración empírica de pruebas fácticas falsas ¿no es cierto? todo horizonte de creencias tiene su propio criterio de verificación empírica ahora lo sabemos después de trabajar muchos años historia del pensamiento científico todo horizonte histórico cultural todo horizonte de creencias tiene su propio marco categorial para comprobar empíricamente su horizonte entonces que no nos dejan con que la ciencia moderna es la única que tiene ¿no es cierto? un marco categorial como para poder demostrar empíricamente sus evidencias ¿no? todo riesgo de creencias tiene su propio criterio de demostración científica cuando el padre Belarino le está contra argumentando a Galileo ¿no? pues demuéstranos empíricamente que la tierra se mueve ¿no? porque está considerando exactamente se dice por la razón ¿cuál es la razón? eso no es ninguna discusión empírica a cualquiera a la calle a preguntarle ¿no? ¿qué es aquello que se mueve? ¿qué es aquello que sale en las mañanas y se oculta en la parte el sol es el que se mueve ¿qué es aquello? ¿qué es lo que se mueve? tiene su criterio de demostración empírica ¿no? y con ese con esa demostración empírica inclusive hoy en siglo no es ningún problema nosotros le decimos a los niños ¿no? a ver ven a ver a la esquina y es que ha salido o no el sol ¿no? yo vi científicos ¿no? físicos atómicos nucleares el niño sale y dice si papá ¿no? ha salido el sol o no ha salido el sol no hay ningún problema simplemente son planes de los niños distintos si la tierra no se mueve no se mueve no solamente la tierra como el sol como el esquema solar y eso lo hace perfectamente es el criterio de verificación del tal bueno ¿cuál es la mayoría para los otros? entonces hay cualquier cantidad de evidencia ¿no? de que ella no es lo superior o lo mejor etcétera etcétera pero como no tenemos un marco particular que cuestione eso pasa como si no pasara ¿por qué creemos en la modernidad? ¿no? y no de ahora no solamente en nuestros padres y nuestros abuelos sino en veces y en ese santo ¿no? ese es un estadio cultural y en ese mismo si yo pacto de eso por más crítico que sea ¿no? jamás se les va a ocurrir intentar un proceso político y otro en un escenario de un estadio siniestro que no es anterior a la modernidad pero si yo no creo en la modernidad yo tengo más muchas maneras para no creer en las palabras de la modernidad jamás me va a ocurrir intentar partir ni siquiera de la modernidad o de lo que ella puede decir yo voy a intentar partir de algo que es ¿qué quiere decir? que si yo parto de la religión que procede del mundo ciudadamericano ustedes proceden del mundo mayo-azteca del mundo de los hombres de los hombres si nosotros partimos de esta constitución de la historia jamás de lugar que es partida de los hombres porque a priori aparece con los hombres entonces el compañero hermano Edo ¿no es cierto? con un gran movimiento de apoyo popular decía la presidenta Cristina es la primera vez que en otros países tienen como presidente a gente que representa evidentemente a sus países en Bolivia todos los morenitos entonces sube el morenito la caricatura de eso era Sánchez de los Saga ¿no? que hasta tipo inglés hablaba pero los compañeros ¿no? era la caricatura de algún tipo de gringo etcétera etcétera ¿qué pasa? el máximo del siglo XX cuando nacimos que son los centricos lo que estamos tenemos que decir es que parte de esta comprensión y el cosmo de la historia como algo natural entonces nosotros no podemos partir de esta historia sino de la tematización de ella en este sentido de la historia ¿no? ¿qué pasa cuando yo parto de la comprensión que de la historia tiene la modernidad? ahora voy a leer un texto no de un tipo de la derecha sino de un pensador latinoamericano que ha sido embajador de Argentina en Cuba cuando había triunfado en la revolución humana ¿no? fue amigo del chef don Ezequiel Martínez esclare fue amigo del chef una prosa muy prolífica impresionante él tiene un libro que se llama radiografía de la Pampa que es una radiografía una tematización en torno a la migración europea y el modo como los hijos de los migrantes empezaron a desarrollar su propia subjetividad al interior de América del Sur en el contexto de la que tiene la Pampa la desografía de la Pampa la Pampa es una extensión de tierra amplícita no hay cerro parece un mar un océano pero no es desierto tampoco hay matas hay animales entonces este libro él lo publica en 1933 se llama radiografía de la Pampa leo esto porque yo creo que lo que él dice acá es lo que está detrás de toda la intelectualidad latinoamericana en última instancia piensa en eso y los coletazos todavía seguimos sin tener entonces él dice entonces bueno hace 500 años no se tenía esa visión de la historia no se poco a poco tiene que construir esta situación después de 500 años tenemos que esa comprensión pero no solamente una comprensión los conceptos no son de los conceptos los conceptos son formatizaciones de forma de existencia de la humanidad entonces cuando una forma de vida se expresa con forma de existencia y los conceptos aparecen en forma de existencia como comprensión de una forma de existencia en concreto son testimonios como él él dice definiéndose al indio porque el indio es por excelencia el hombre sin historia ¿ves? los modelos tienen historia nosotros aparecemos sin historia ¿ves? el indio no tiene pasado porque no tiene porvenir ocupa meramente el espacio que llena su cuerpo vivo o muerto y como el animal aún en sociedad desarrolla una vida que no sobrepasa los límites de sus sentidos jamás ha llegado a la razón es más ni siquiera ha intentado ¿no? es una vida que no sobrepasa los sentidos es meramente sensual esto lo tiene el adorno por decir nace y muere clandestinamente esos cementerios los pocos restos de viviendas que nos quedan sus vasijas y utensilios sus armas y adornos que como ellos tuvieron nombres pertenecen a la arqueología ¿no? obviamente no a la sociología ¿no? a la arqueología es la ciencia del pasado ¿no? es una construcción eurocéntrica ¿no? dice son simplemente pretérito intransitivo ya pretérito intransitivo ¿no? quiere decir lo siguiente se quedaron en el pasado de tal modo que están en el pasado y nunca van a trascender al futuro se quedaron eso quiere decir no tiene capacidad o posibilidad de desarrollo eso quiere decir son simplemente pretérito intransitivo forman epílogos de otra serie que ya no interesa y que queda al margen de la historia fuera de su red como la rama de los prosimios se desarrolla al margen de la humanidad eso es lo que la modernidad piensa de nuestros indígenas neocampesinos y eso es lo que la intelectualidad del siglo XX ha pensado de nuestros pueblos originales y sigue pensando aún por eso es que a nadie se le ocurrió nunca hasta antes del ego hasta antes del mar de que a partir de los indígenas neocampesinos pudiese haber una revolución ¿por qué? porque eran sinónimo de hipernitario ¿cómo? nada nada tanto es un populista un populante como el charlatán quiere hablar de una revolución india pero así pasimos científicos que ni siquiera proletariado por el tiempo ¿sí entiendes? ¿no? ahora por eso le estamos siempre fíjense la revolución sandinista le hizo la lenda a sus pueblos a sus pueblos virginales ¿no? ahora ¿quién podría decir la revolución desgraciada? no detrás de ellos hay la concepción hay la concepción de la realidad hay la concepción de la humanidad hay la concepción de la historia hay la independencia hay la filosofía de la historia no la chica la revolución está pasando la vida la montaña es algo más que me esté para ver es un testimonio de eso está después que hice la montaña a producir un montón de compras ¿por qué? para producir una revolución pero con el mismo de la concepción ellos eran ya fracasados ¿por qué no fracasaron? ¿sí se entiende? entonces el matrimonio del siglo XXI especialmente siquiera a partir de nuestra realidad no puede partir de la misma visión que tiene de la historia no puede no debe porque todos se están en contra de la realidad y de otro tipo de historia a ello vivimos cuando hablamos de la historia ¿sí se entiende? compañeros ¿no es no vas a hablar de la historia? o el marxismo o marx que es fundador de la historia de la historia que la historia ¿sí? ¿cuál historia? ¿cuál historia? ¿qué tipo de concepción de historia? ahora bien si yo parto de una concepción distinta de la historia de la historia de la historia de la historia no solamente sino que aparece la posibilidad de que la realidad de nuestros pueblos digamos yo no he tomado el que quiero un pueblo porque no solo que en nuestra historia hay también en Norte hay también en el África hay también en Nueva Zelanda ¿no? en Australia ¿no? ¿porno? hasta en Europa hay todos los originarios para el que está ¿no? cuando yo parto de esta hoja de construcción de este tipo de realidad de los pueblos de la historia no solo de la historia sino que de la verdad de la historia de tener todas las condiciones distintas de la historia de la historia entonces ¿no? ¿no? entonces uno de los grandes descubrimientos de la historia es mostrar que los únicos pueblos que han tenido este sentido de la historia son los de la historia y exagerando son el dispositivo de la humanidad los únicos que han tenido sociedad feudal son los de la historia los americanos africanos hindúes chinos y exoprotámicos nunca han tenido sociedad feudal y ahora hay cualquier cantidad de argumentos como para poder demostrar nunca han tenido los únicos que han tenido su vida feudal son o edad feudal o época feudal o medio ego son los de la historia esta época que se abre más o menos entre el siglo IV y el V hasta el siglo el siglo XIV porque después de su vida era muy los únicos pues no vino el medio ego y Dussel tiene cualquier cantidad de argumentos como para poder demostrar esto es veras ideologías ideologías románticas europeas de los románticos no es romántico en el sentido en el cual lo entendemos ahora digamos un romántico es la palabra o está ligada a lo sentimental no tiene que ver en ese sentido tiene que ver en el sentido del romanticismo europeo y quien nos llamó la atención respecto de este tipo de romanticismo fue justamente Michel que es importante que es importante la relación ahora es un tema que no lo han discutido Dussel nosotros tenemos que discutir esto en medio de profundidad por este tipo de problemas porque tenemos que producir otra concepción del futuro y otra concepción del pasado en este tipo de concepción el futuro pase lo que pase siempre va para mejor el pasado pase lo que pase siempre es para que no siga el futuro esa es la concepción que no nos tenemos del pasado y esa concepción que tenemos del pasado y del futuro las cuestiones políticas tenemos que transformarlo porque si yo cuando le he el criterio no lo puedo en política lo que yo no lo quiero en el futuro yo quiero en el presente a más del pasado desde la perspectiva de los cuerpos originales y ahora podemos apoyarnos en 20 años el futuro que trae la buena realidad es tan atroz que ahora es elable igual en el mismo de los sentidos a la historia ahora en el criterio nos aparece en el pasado en el pasado en el pasado condenado oprimido subsumido etcétera etcétera por la muerte ahora a lo mejor todo no tiene que hacer cosas en la situación respecto a lo que es el pasado ¿no? entonces si el sentido de la historia es unir y unir y unir en ese sentido o sea el sentido de la historia es unir el sentido de la historia ahora parece unir y unir pero todos todos que tienen conciencia el europeo moderno el europeo es unir no se puede volver pero digamos de fiste como como creio como fe no se puede volver al pasado es cierto nadie está hablando de volver al pasado nadie nadie está hablando de volver al pasado no se puede ridículo porque solamente a un niño o a un ingeniero se le podría confundir vamos a volver al pasado no se puede entonces cuando se habla de la situación de los niños lo que se habla es señores nosotros necesitamos criterios a parte de los cuales podamos evitar el sentido del mundo y el criterio ahora la visión la concepción con la cual ponemos la forma presente proviene del pasado eso es lo que se tiene que decir y en el caso de la discusión con más de todos de todos en el pasado está toda forma comunitaria de vida en el presente está toda forma social de vida ¿no? y la humanidad lo que intenta es no solamente afliar las relaciones sociales porque siempre había dejado sino desafiado ¿no? y hay que decir de los grupos los grupos empiezan a mostrar sistemáticamente como es que la única forma en la cual se pueda desarrollar el capitalismo es produciendo relaciones sociales produciendo relaciones sociales y decir destruyendo todas formas comunitarias de vida eso quiere decir ¿no? y las relaciones en las cuales es posible construir no solamente el comunismo es gracias a las relaciones en las cuales las relaciones entre los seres humanos no están mediadas por el egoísmo sino también la solidaridad y es exactamente lo que niega la relación social lo que fomenta eso y yo desado ya como relación de solidaridad son las relaciones y ahora es el estado cultural en la cual el estado de la sociedad suprime el proceso que niega y lo ordena al pasado comunismo y el mismo punto más el capitalismo es más ilumbre el otro del socialismo pero también el comunismo ¿por qué? simple y sencillamente el capitalismo describe toda la relación que tiene de solidaridad después de lo mismo ¿y qué hace el peso? alma y al cambio ¿no? entonces ¿qué queremos? volver a un tipo de relación en la cual entre todos nosotros nos miramos nos veamos como hermanos y no como competidores ¿sí es decir? de hoy tomamos el criterio hasta Bloch la tradición siempre ha pensado ¿no? de que el criterio de transformación el criterio con el cual vamos a evaluar no solamente la transformación sino vamos a modelar y configurar lo posible a ser creado o producido en el pues imaginemos 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 ¿no es cierto? pero cuando cuando si imaginemos imaginemos nada ¿no? es ya está superado o ¿por qué ? por eso no ¿cuántos de nosotros trabajamos sistemáticamente la historia de los pueblos originales no? no se nos ocurre y hay material y poco a poco está empezando a haber mayor material ¿por qué no se nos ocurre? ¿por qué? porque eso funciona en el inconsciente ¿sí se entiende? pues funciona y funciona funciona como datos del existente basta con que vayamos al mercado prefiero prefiero ir al súper o a la comer que hay la tienda ¿no? entonces basta cuando elegimos ropa por decir basta sí sencillo la forma del consumo ¿qué vamos a consumir para digamos reproducir nuestra corporalidad y o extrematerialidad simple sencillo y así vamos realizando no solamente el capitalismo sino la sociedad moderna ¿no? queremos ser modernos ¿sí se entiende? el criterio allá se tatuan nosotros igual y si allá no se tatuaran pues nos tampoco ¿cómo? y así sucesivamente se ponen la gente ¿sí se entiende? pues por eso no es lo mismo la historia que la histórica ¿no? y donde muestra por primera vez la función que el tipo de Marx ha producido Düssel para nuestros pueblos y nuestra historia es aquí por eso es importante este libro ¿sí se entiende? porque empieza Marx y la modernidad y ahora Marx y el capitalismo todo el mundo puede hablar muy bien de la clase magistral sobre Marx y el capitalismo pero ¿quiénes pueden dar? ¿cuántos pueden dar una clase magistral sobre Marx y la modernidad? ¿sí se entiende? y ahora nosotros sobre la otra modernidad vamos a ir ahí en este sentido ¿sí se entiende compañeros? esto es novedad novedad ¿qué marxista europeo norteamericano ha tratado este tema? nadie ninguno ¿qué marxista latinoamericano? el único que yo sepa Kinkielama acabo de editar un último libro de Kinkielama que está en un boludo y al final dice Düssel está trabajando en este sentido y no estamos totalmente pero ¿qué marxista? porque nuestros marxistas norteamericanos son muy agradables américa latina no es un dato del existente es un dato teórico digamos ¿no? ¿qué tiene que ver la histórica con la cosmovisión con la cosmovisión transmoderna de la historia? necesitamos es un poco lo que he dicho ¿no? para la racionalidad dialéctica en la presentación del curso ¿no? voy a ir a algunos temas para la racionalidad dialéctica esta palabra yo la tomo de a un goceo la idea de la racionalidad la idea de la racionalidad dialéctica quiere decir si soy capaz o no de entazonar o enfrentarme cognitivamente a la calidad de la vida precisamente en términos dialécticos eso quiere decir ¿no? la buena realidad funciona como un modelo ideal ¿no? quiere decir es un marco general a partir de la cual yo puedo movimentar el sentido de mi vida o de la vida en general digamos estoy inventando todos los cuatro de acá son modernos bien todos estos andan con sus galactitos y demás cosas se les pasa todavía me quito como criterio de orientación ¿qué es decir? están con consejos de la vida hay un ¿no? están de amor están muy bien son modernos están muy bien siguen con el con aquí son el monadito se les pasa todavía ¿no? ¿ves? que me sirve como decir es un modelo ideal es un criterio de orientación a partir del cual uno tiene un tipo de comprensión de la vida cuando la humanidad está como presupuesto como comprensión a partir de la cual puede entender el sentido de la historia se denuncia un tipo de la humanidad a partir de la cual puede entender el sentido de la vida a partir de eso yo puedo ver cierto tipo de contradicción ¿no? eso es a lo cual le llamamos la dialéctica de la humanidad ¿no? si yo parto de otro modelo ideal esas contradicciones desaparecen y no parecen otro tipo de contradicción esa dialéctica ya no es de la humanidad ¿no? si yo repito que si yo manejo yo tengo la humanidad como un modelo ideal la contradicción tradición y modernidad me aparece inmediatamente ¿no? compañeros ¿cómo puede ser que los tradicionales los pueblos desde el pasado ¿no? ¿cómo? ¿no? ahora estamos mal ¿no? estamos dependientes de los trabajadores porque seguimos en los trabajadores tenemos que modernizar el criterio de superación de la contradicción de los pueblos la parte de un tipo de negociación hay que negar lo tradicional hay que negar lo popular hay que negar el pasado hay que negar lo comunitario hay que decir y sucesiva a los distintos entonces que se modernicen los índios de una vez como un gran político o un gran político de izquierda acaba de decir hace un mes en una conferencia grande que se dio que mejor no sería donde yo no estoy en contra de los índios pero yo sé que van a desaparecer van a desaparecer porque el impulso de la moderna es tan fuerte que van a desaparecer yo no estoy diciendo que yo quiero que desaparecen los índios van a desaparecer mientras tanto tenemos que impulsar que es un tipo de política la verdad entonces ya lo voy a decir si yo falto de otro modelo de actos de cosas que son los índios también les funciona como cuando le haría a partir de la puerta va a haber otro tipo de contradicción entonces podemos hacer otro tipo de alegría si se entiende esto que quiero decir que por ejemplo si yo falto digamos que es un montón de los índios originales pero yo digo esto es tan mal ahora esto es tan importante si se entiende se invierte la contradicción ¿qué pasa compañeros usted quiere parecer europeos compañeros son más auténticos también estos van a comer a los nuestros en cambio ustedes van a comer a los transnacionales ¿si se entiende? me parece otro tipo de contradicción o sea las contradicciones no son en sí las contradicciones se deducen la dialéctica no se reduce a las contradicciones el fundamento de las contradicciones es aquello que me sirve como criterio de priorización cuando cuando claro cuál tipo de contradicción tiene sentido ser capacitado o no ¿si se entiende? estamos hablando y estamos empezando a estar en tema más ¿no? que es que la dialéctica es más y por qué es que el matrimonio del siglo XX no dio que ir con volante con la dialéctica si se entiende el segundo punto la modernidad en 1992 son originales y el origen del capital la modernidad para poner a afirmar su propio modelo ideal tiene un diagnóstico explícito de lo que sea la modernidad ¿no? entonces con el trabajo que Dulce le ha hecho respecto de la histórica ¿no? en la ¿cómo se llama? en el primer capítulo de mi librito que significa pensar en la de la latina ahí yo muestro todo eso ahora estoy terminando de escribir un artículo son como 30 páginas más o menos sobre el mar de Dulce ahí lo estoy mostrando de mejor modo ¿no? y también en cuanto termine lo voy a colgar en la página nuestra la hipótesis es la siguiente el marxista que dice ser crítico está comprometido con nuestra realidad la latinoamericana y el tercer mundo que no tenga un diagnóstico explícito de la modernidad es ingente es la hipótesis ¿qué quiere decir esto? ¿no? la modernidad tiene su propia diagnóstico de la modernidad tiene su propia teoría de la modernidad ¿no? la cual le hace aparecer a ella como lo mejor superior humano nacional universal etcétera etcétera y todo lo que no es moderno como el interior pre-racional pre-moderno pre-capitalista etcétera etcétera ¿no? sinónimo de inferior fíjense Engels en el origen de la familia de la propiedad de la ciudad cuando hace una tematización respecto de por qué es que los pueblos europeos se han desarrollado llegó a decir inclusive hasta que lo cierto los pueblos europeos eran los que eran o pensaban como pensaban en este caso la producción de ciencia y filosofía por el tipo de dieta que por el tipo de dieta nosotros ¿no es cierto? no habíamos desarrollado la razón cuando dije el tipo de dieta estoy haciendo al maíz a la papa ¿no? porque consumíamos maíz o tortillas tacos tracóis y todo eso todo eso no se ese es un cuasi racismo biológico ¿no? ahora ¿qué puede decir que Engels no es revolucionario? entonces el marxista que no tiene el que dice que es crítico que no es un mero teórico que no tiene un diagnóstico explícito de la modernidad es ingenuo entonces nosotros tenemos que tener un diagnóstico explícito de la modernidad y de lo que no es o sea doble trabajo doble trabajo ¿no es cierto? ¿por qué? porque de lo que se trata es saber ¿no es cierto? y es aquello que hay que negar ¿no? y miren que se tiene por eso es que ¿no es cierto? la modernidad tiene su propio diagnóstico de la modernidad tiene su propia teoría de la modernidad ¿no? y dice empieza a convocar ¿no? mil seiscientos cuarenta cincuenta etcétera y cuando dice eso ¿no es cierto? siglo y medio antes se lo tiró por la gordo ¿no? entonces dice la modernidad nace antes mil cuatrocientos noventa y en que la verdad dice pero se la gesta en el siglo XI y por el último librito bueno el que acabo de editar creo que tiene todas las razones es como un niño es el momento de la concepción para un mujer ¿no es cierto? es cuando empieza a poner el siglo XI del siglo XI digamos la carta o el hasta con el cual nace es el pensamiento de San Anselmo Anselmo de San Calvino no por casualidad después vamos a hablar de cuestiones históricas después de la primera cruzada el fracaso de la primera cruzada ellos se dan cuenta de que están atrasados pues y eso es relación con los musulmanes ¿no? la península ibérica ya está en franco proceso de desarrollo gracias a los musulmanes los sofisticados son los ingleses son o great british son los inferiores por eso quieren ir como se llama a la cruzada van a la cruzada fracasan porque tienen tecnología dinero etcétera etcétera y ahí aprenden un montón de cosas que no sabían entonces ellos dicen tenemos que empezar todo empieza empieza el proceso una reflexión es lo que dice y tiene que ver con el problema de la deuda y el problema de la ley son tan actuales ¿cómo se desinverte? empieza a gestar el siglo XI nace en 1492 y desde el siglo XV sefería ¿no? tiene que decir el siglo XV nace ¿no? ¿cuándo nace? ¿qué tiene que ver eso? ¿no es cierto? eso es ello implica un diagnóstico nuevo de lo que sea como se llama la modernidad como nos queda poco tiempo no sé si saltarme el problema y saltarme a la siguiente porque eso no es un detalle cualquiera ¿no? porque gracias a la modernidad cuando dice que empieza ella en 1140 en 1340 en 1350 ¿no es cierto? se tira por la borda toda la experiencia hispano-lucitana España-Portugal ¿no? que es la primera expansión del capital a nivel mundial donde el capitalismo todavía no es industrial ¿no? es mercantil por decir ¿no? pero lo vamos a ver aquí con Mark es el momento en el cual queda la acumulación que le vamos a llamar nosotros pre-originaria Mark le llama la acumulación originaria tengo un texto en el cual yo desarrollo al respecto que lo vamos a poner en el en el dropbox como parte de la bibliografía la distinción que hago entre acumulación originaria y acumulación pre-originaria ¿no? es un diálogo debate con Léminas y como se llama en este caso con Mark ¿no? Mark lo que hace es desarrollar la idea y o el concepto de acumulación originaria clásico yo le llamo y funciona sigue funcionando hasta el día de hoy para el que siga habiendo capital tiene que seguir habiendo acumulación originaria ¿no? pero no solamente en el principio sino que ahora pero antes de eso hubo acumulación pre-originaria ¿no? y donde empezó empieza la acumulación pre-originaria y es en 1992 ¿no es cierto? cuando llegan aquí los españoles ¿no es cierto? los españoles llegan con cero capital porque no existe capital pero tampoco tienen dinero es más ¿no? la expedición fue financiada fue con dinero prestado se prestó la este corona española dinero como para poder financiar y ni siquiera bien porque las tres carabelas eran de segunda y hasta de tercera mano ¿no? si ni siquiera no tenían ahí esas filiales en los cuales poder producir buenos barcos después van a tener a construir en esos buenos barcos y los van a empezar a desarrollar pero al principio no no tienen dinero no tienen dinero aquí están en riqueza rica esa dineraria en oro y plata y también en manos de obra ¿no? entonces bueno muchas veces se lo dije la famosa discusión entre quienes descubren el barco de las casas de si los indígenas tenían o no como se llama alma no es una discusión filosófica teológica es una discusión económica porque si se definía la argumentación o la discusión en el sentido de que los indígenas tenían alma entonces serán seres humanos y si son seres humanos y se les hace trabajar entonces hay que pagar el salario pero si se define que no son seres humanos entonces son animales y si son animales ¿a quién se les puse pagar al animal? a nadie entonces tienen cualquier cantidad de manos de obra barata ¿no? no les pagan nada y no se les pagan hasta que moran y encima de eso ¿no es cierto? se apropian de nuestras dijesas ¿no es cierto? gratis ¿a quién le pagan algo? nadie ¿no? entonces es riqueza gratuita y gente escateada de oro primero después de eso de plata y después de eso nuestro oro verde por decir digamos nuestros alimentos gracias a los cuales ellos mejoran su dieta siempre hay que saber cómo eran físicamente y estéticamente los europeos antes de 1492 ¿no es cierto? tenían hambre y hambre y hambre porque no tenían mucho que llevar a la boca porque no habían desarrollado una cultura civilización propia como la que se lo llaman nosotros se llevan nuestro maíz nuestra papa nuestras frutas y tomate el aguacate todo se llevan entonces mejora su dieta y estos pueden ser guapos como son ahora pero antes ¿cómo eran? antes ¿cómo eran? llegaban aquí los españoles y babeaban con nuestras mujeres porque nuestras mujeres eran buenas mujeres entonces requerían sus mujeres ¿no es cierto? llegan a nuestras piedras y ¿qué pasa? en ese punto tranquilamente podríamos exponer unas 10 clases y todo sería interesante y tendría que ver con más pero tenemos que ir saltando entonces en la jornada perdón en la revista Exensio hace como un mes más o menos salió un artículo sobre el nombre de la ciudad de México y ahí hay un dato que lo estaba buscando yo hace mucho tiempo ¿no? y esto lo encontré y bueno aquí están y los traje para ver porque es sintomático ¿no? aquí los compañeros me sacaron dos copias entonces para que los fotocopien ustedes ahorita ¿no? entonces los europeos no sabían que existía este continente pero los chinos sí ya lo habían cartografiado dos veces habían dado vueltas al planeta y lo tenían bien cartografiado entonces Gavin Menziers ha publicado dos libros uno se llama 1421 este se llama 1864 en el 1521 todavía no muestra un mapa el mapa de los chinos aquí ya está porque lo encontró el mapa de los chinos y bueno vamos a tratar de sacarle una fotografía o algo así y ponerlo en el PDF para que lo tengamos este es el mapa de los chinos ¿no? que lo elaboran 1421 1423 25 más o menos se han cartografiado con rotas de barcos no de tres carabelitas sino de hasta 100 barcos ¿no? se han dado vuelta todo el planeta lo han cartografiado y aquí está el continente americano es cartografiado por ellos ellos sabían los musulmanes igual los africanos igual especialmente los conectados con los hindúes sabían porque eran grandes marinos en cambio los europeos no porque no eran grandes marinos con excepción de los nórdicos por decir los europeos no sabían porque por su ignorancia estaban en el medio oeste estaban en ¿no? en la época feudal ¿no? en la época media digamos digamos en la época tenebrosa ¿no? la superquería y demás eso es para ellos no es para todos nosotros ¿no? estamos viviendo periodos grandes francos de ilustración ¿no? y hay el poema de de Tawalcóyotl por ejemplo una sofisticación bien sofisticada o sea no es solamente su género porque hay una cultura ¿no? para poder elaborar eso etcétera etcétera ¿no? llegan los españoles ¿no? al primer bueno primero han llegado a las islas ¿no? supuestamente Guanaján y todo eso pero son esas islas que están más abajo de Puerto Rico después de eso llegan a Puerto Rico después de eso a como se llama a Santo Domingo ¿no? este Haití lo que es Haití después de eso Cuba ahí se enteran de que existe un continente ¿no es cierto? y deciden venir a estas tierras ¿no? y llegan a esta península caribeña mexicana no quiero decir su nombre por lo que voy a leer ¿no? llegan los españoles ignorantes no conozco no sabe entonces el primer cronista Pedro Mártir de Anglería que escribe la crónica de cómo han llegado los españoles a México Tenochtit entre 1521 y 1525 como es un cronista el cronista escribe ¿no? casi de modo indiscriminado evidentemente tiene criterios todo lo que está viendo escuchando Dios de la tarde es un cronista ¿no? después los historiadores van a hacer una ¿cómo se llama? una separación digamos entre el trigo y la paja ¿no? pero al principio lo escribe todo 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 es una crónica dicen llegan los españoles ven ahí la tierra ¿no es cierto? bajan descienden ¿no? y los de estas tierras los de esta península maya ¿no es cierto? ven desde las calaveras están viniendo gente a la vez que llegan los españoles salen los originales de estas tierras y entonces aquí está el relato preguntaron los nuestros por gestos y señas ¿cuál era el nombre de la provincia entera? ¿no? entonces bueno como no conocen las lenguas mayas ¿no es cierto? entonces así el tipo se llama si quieren preguntar y les habla todo eso entonces se mina entre los mayas ¿no? ya está queriendo decir que estoy diciendo Yucatán 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 respondieron aquella palabra que en su lengua vale tanto como no os entiendo no entiendo no entiendo ¿no entiendes? lo que están diciendo es cuatro los españoles ¿no? Yucatán Yucatán no entiendo no entiendo y los españoles entonces dijeron ese es su nombre Yucatán o sea no entiendo más como los españoles creyeron que tal era el nombre de la región resultó que en virtud de este impensado suceso se le dio y dará eternamente a aquellas partes en nombre de Yucatán Yucatán quiere decir no entiendo no entiendo los europeos españoles no nos entienden nosotros tampoco ¿por qué? porque partimos de otros universos y para que este universo de observación sea posible se lo tuvo que imponer primero por la fuerza y luego argumentativamente y ese es el sistema de educación que se impuso desde que llegaron los estados vocales que empezamos por la cacha de educación hasta las universidades el ICCAM el T etc. ¿no? para imponer esta forma de convención ¿no? y que en última instancia entiende nuestros procesos entiende nuestra realidad entiende el modo como éramos y todavía seguimos siendo se entiende ¿no? y parte de esa herencia con esta idea es el marxismo del siglo XX por lo que decimos eurocénico y moderno ese es el contenido que lo siento tiene ahora cuando nosotros hablamos de la palabra del marxismo moderno con conciencia eurocénica no nos entendieron nunca y por otro lado tampoco nos quieren entender ¿por qué? para eso de ahí la cita de quien imagino que está detrás de toda la internacionalidad latinoamericana de izquierda está eso si no lo cierto recuerden lo que decían el hijo de don Arnaldo Corvo el este el hijo ¿no? y en su defensa salió el hijo de el hijo de etcétera no el problema es aquí ¿cómo se llama la privacidad? ¿si se entiende? o sea hablamos de los idiomas que son los problemas ¿si se entiende? eso sigue sigue operando ¿no es cierto? y por eso es que un fenómeno como el boliviano un proceso como el boliviano no entiende la izquierda de la gente del cáncer le deben decir muchas veces pero los hecha por aquí los rebote y todo no sabe por dónde les falta ¿eso qué? no es que sea gente inconsecuente el problema es que no tienen categorías para entender lo que se seguiría a entender por eso necesitamos otro más ¿si se entiende compañeros? ¿si se entiende? ¿están de acuerdo? les parece que funcionan las hipótesis pues entonces estamos avanzando pues aquí nos detenemos porque ya nos pasamos algunos minutitos continuamos la siguiente sesión ¿está bien? entonces continuamos leyendo ustedes vayan leyendo ¿no? y si si se lo acaban continúen con el deduce y los dos dice ¿cómo se llama? gracias 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 gracias